Hola, ¿qué tal? Hoy hablaré del egocentrismo femenino. Pero antes de empezar a hablar, unas advertencias. 1. Ninguna mujer os ama, si todavía tenéis esa ilusión, cuando despertéis el estacazo será monumental. 2. Hablar de esta realidad es doblemente doloroso. De un lado, porque se nos dice que la finalidad de la vida es crear uniones eternas con las mujeres que continuarán incluso en el más allá, y del otro porque se penaliza a las pocas mujeres que son buenas personas, y eso es una pena. 3. Los seres humanos, en su mayoría, están condicionados por su ego, y las mujeres son ego en estado puro. Como punto de partida, hablaré de la ingratitud de las mujeres. Sea lo que sea que lleguéis a hacer por una mujer, ella no os lo agradecerá jamás. Ellas encontrarán la manera de haceros comprender que aceptan lo que hagáis por ellas por haceros un favor, por teneros contentos. Incluso, pueden llegar a pretender que los agradecidos seáis vosotros. Es parte de su constante estrategia de manipulación, que consiste principalmente en impulsaros a pensar que si continúan con vosotros, es por un favor especial que os hacen, por lo que debéis estar agradecidos, aunque seáis vosotros los que traéis el pan a la mesa, los que pagáis las facturas, o los que ganáis el dinero que ellas gastan. Hay que destacar que en la mente femenina, acostarse con sus esposos es un acto de caridad que os conceden. Sé que sabéis a qué me refiero, no tengo dudas. De todas formas, en la mayoría de casos, sea como sea la mujer, negra, blanca, amarilla, verde o roja, sólo será fiel y sólo permanecerá a vuestro lado hasta que sea capaz de encontrar a otro hombre mejor. Y si quiere cambiar de hombre pero no puede, os lo hará pagar muy caro. El egocentrismo de las mujeres es tan potente que llegan a eliminar de su mente la maldad natural del ser humano. Construyen enormes mentiras para justificarse a sí mismas por sus propios actos y ante los demás en caso de que no hubiera podido esconder sus intenciones. Ellas son así, y no vayáis a pensar que es por ignorancia o por debilidad. Ellas son más fuertes mentalmente y tienen las ideas más claras que muchos hombres, por no decir que casi todos los hombres. Ponen su propio interés por encima de todo, incluso sus caprichos más infantiles. Saben muy bien lo que quieren y lo quieren ya. Una mujer es capaz de clavarte un alfiler en el ojo izquierdo y mirarte al derecho jurándote que ella no tiene nada que ver con el dolor que sientes. ¿Cuál es el motivo de que las mujeres sean tan egocéntricas? ¿Por qué parece que han sido programadas para prestarnos atención sólo si podemos satisfacer sus deseos? Esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, pero una hipótesis es que sería el resultado de la evolución, que las ha programado para no buscar más que su interés personal para poder ocuparse mejor de sus hijos. Pero ocurre que hoy en día las mujeres casi no tienen hijos y trabajan y son independientes. Entonces, ¿por qué continúan teniendo este instinto? ¿Por qué no quieren utilizar la parte racional de sus cerebros? La única certeza que tenemos es que las mujeres son egocéntricas y que ellas siempre estarán dispuestas a lo que sea por conseguir lo que quieren, a mentir, a robar, a engañar, a venderse. Y en el caso de que ellas no tuvieran suficiente capacidad para conseguir lo que desean, concentrarán sus energías en el arte de manipular a los hombres para que cumplan sus deseos al pie de la letra. Es a través del egocentrismo de la mujer que la naturaleza dispuso que las mujeres no fueran capaces de amar a los hombres, sólo a sus hijos. Y dispuso también que los hombres aprendieran a sacrificarse y a amar desinteresadamente para proteger a la mujer y a los hijos de la mujer. Debido a este egocentrismo, es fácil ver cómo el cerebro de las mujeres es frío y calculador, y bastante menos emotivas de lo que creemos. Muy a menudo cometemos el error de pensar que las mujeres son emotivas y que reaccionan de manera impulsiva. Y quizá esto fuera verdad hace 50 o 60 años, cuando las mujeres todavía eran mujeres, cuando todavía estaban dominadas por su lado más benevolente y amable. Pero hoy en día es más correcto hablar de irracionalidad. Cada vez más mujeres actúan de forma irracional, siguiendo exclusivamente los mandatos de su ego. Los hombres son en realidad más sensibles que las mujeres. Las mujeres son calculadoras y saben perfectamente dónde se encuentran sus intereses. Para ser calculador, como lo son las mujeres, hace falta estar en posesión de muchísima frialdad. Las mujeres saben disimular sus rencores. Rencores que pueden guardarse durante semanas, años o incluso durante toda una vida. Ellas os pueden traicionar sin experimentar el más mínimo sentido de repulsión hacia ellas mismas, sin sentir la más mínima vergüenza. Esta frialdad contrasta con la idea de la seductora emotividad femenina. A veces ellas se mostrarán muy emotivas, pero no os engañéis, porque no es más que una estrategia de manipulación. Pero, ¿son las mujeres intrínsecamente malignas? No, claro que no. Pero lo utilicen o no, ellas tienen un poder destructor inmenso porque no tienen ninguna dirección moral. Pueden opinar hoy de una manera, mañana de otra totalmente distinta y no sentir que exista ninguna contradicción. A pesar de todo, las necesitamos para mantener la especie sobre este planeta y no podemos pasar sin ellas. Pero para limitar su influencia, ahí van unos pequeños consejos. No os comprometáis en una relación a no ser que estéis forrados. La pasta es lo único que las calma. No perdáis nunca de vista vuestros ideales ni vuestros proyectos personales. Si no, corréis el riesgo de adorar a las mujeres. Y las mujeres os harán pagar un precio muy elevado por cometer ese error y caer en semejante debilidad. En vuestro barco, vosotros sois el capitán y ellas las segundas de a bordo. No os dejéis manipular. Vosotros sois los que mejor sabéis cómo llevar vuestro barco a buen puerto. Y por último, estad siempre alerta. El mal no duerme nunca. Gracias por escuchar y hasta otra.